Apuéstale a tu signo zodiacal y celebra con Super Astro, el astro de los 11.000 ganadores diarios. Autoriza tu juego. Pesos. 4, 4, 6, 3, número de la serie, 097 es el número de la serie. Confirmamos el número del premio mayor por 1.200 millones de pesos, 4463 de la serie 097, despachado a la ciudad de Neiva. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.